La política de ajuste que yo antes describí tiene un correlato en el crecimiento de la política represiva de la ciudad de Buenos Aires. Todo el país vio como Patricia Burrich recibía con honores en la Casa Rosada al policía Chocobar que asesinó por la espalda un pibe en la boca. Un hecho terrible. El gatillo fácil se convirtió en política de Estado. Y esto pasa en la ciudad de Buenos Aires. Es importante que se sepa. En 26 meses la policía de la ciudad asesinó a 43 personas. Y tenemos por lo tanto una policía que aplica esta política represiva. Una policía corrompida ya misma, que regentea el delito. ¿Quién no sabe, que está viendo ahora el debate, que detrás del narcotráfico, de la trata, de los grandes delitos, está la policía? A tal punto es así que los policías puestos como jefes de esta nueva policía de la ciudad tuvieron que ser apartados y varios fueron encarcelados por los delitos de corrupción. Entonces tenemos una política represiva que se lleva adelante en el país y en la ciudad de Buenos Aires. Y esa política aparte la aplica el gobierno nacional con el gobierno de la ciudad. Se ha reforzado la legislación. En la legislatura con la oposición del frente de izquierda se modificó el código contravencional para darle más fuerza a esta policía represiva. Nosotros, por supuesto, nunca votamos la policía de la ciudad. Sí lo hizo el kirchnerismo. Y nosotros advertimos desde el primer momento que se le estaba dando al macrismo un arma represiva. Y no nos equivocamos, y no nos equivocamos. Y ahora esa policía de la ciudad está siendo utilizada contra la protesta social en un momento de crecimiento enorme de la miseria de la Argentina. Gabriel, gracias a las nuevas cámaras de seguridad que pusimos con reconocimiento facial apresamos a 1.600 delincuentes que estaban prófugos, violadores, asesinos, ladrones que caminaban libremente por las calles. Yo por eso propongo que vamos a poner en el próximo mandato 10.000 cámaras más con reconocimiento facial. Yo sé que vos presentaste algunas dudas sobre esto. Muchas de ellas las tomamos. Ahora, a la luz de los resultados de asesinos presos, violadores presos, ¿no crees que es bueno para la seguridad de la gente? Tiempo cumplido. Solaro tiene un minuto para responder. Tiempo. Está claro que yo no comparto nada de lo que dice el PRO y lo que dice acá la RETA. Estamos en contra. Si se ponen en marcha estas 10.000 cámaras sumadas a las que ya están, vamos a tener un récord internacional. Cada 150 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, una cámara. La Ciudad de Buenos Aires va a ser un gran hermano. Se van a cercenar los derechos democráticos. Nosotros no queremos un Estado totalitario que maneje la información de donde circulan las personas. Mientras el gran delito, como lo dije antes, el gran delito es regenteado por la justicia y por las fuerzas de seguridad. Ahora tenemos un hecho más grave. Tenemos a Patricia Burrich deteniendo a personas en los trenes por portación de cara. Y obviamente siempre se dice que consiguieron tal o cual resultado, pero lo cierto es que esta política es clasista. Apunta contra la juventud, apunta contra los pobres, apunta contra los migrantes. Y por lo tanto el Frente de Izquierda no comparte esta idea de crear cámaras por todos lados. Siendo socialistas, somos los únicos que defendemos las libertades democráticas y la privacidad de las personas. Y es importante que esto lo tenga en cuenta el electorado. La inseguridad sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los porteños y las porteñas. En este mandato se logró crear la policía, traspasar la policía federal y crear la policía de la ciudad y nosotros lo celebramos. Creemos que es un avance en el proceso de autonomía. Sin embargo, los resultados de estos cuatro años no fueron buenos. El delito fue en alza y la verdad que no tenemos estadísticas porque no las han publicado. Pareciera que solo fue un recorte para los diarios de la última semana. Todos sabemos lo importante que es contar con estadísticas para gobernar. La policía de la ciudad estuvo mucho tiempo sin conducción, sin control, porque no designaron a ningún jefe policial. También sabemos que el primer jefe de policía fue detenido por corrupción. Y la ciudad es uno de los distritos del país donde menos se denuncian los delitos. Y esto sucede porque es un trámite engorroso. A nosotros nos roban el celular o nos roban la billetera en el subte y no vamos a hacer la denuncia porque el trámite es engorroso, porque no sabemos qué pasa con la denuncia. Nosotros vamos a crear un sistema para que la gente pueda seguir la denuncia a través de su celular. Pero sobre todo nosotros vamos a crear un sistema que nos permita volver a creer en las instituciones. La gente no denuncia porque la gente no cree en las instituciones. Vamos a trabajar con la policía para que tenga una formación permanente y para crear un sistema de ascensos según su desempeño. Pero además, y esto es lo más importante, nosotros los porteños tenemos una gran oportunidad que es crear nuestra propia justicia. La justicia es una de las instituciones más desprestigiadas de la Argentina. Los porteños tenemos una oportunidad histórica. No se ha hecho nada en estos cuatro años para que podamos tener una justicia cercana, transparente y de cara a los vecinos. Yo vi con preocupación dos definiciones tuyas. La primera, la defensa de las pistolas Taser, que la ONU las considera un elemento de tortura. Y todos los organismos de derechos humanos de Argentina lo rechazan. En segundo lugar, vi que planteás que la policía de la ciudad debe ser dirigida por un hombre de la fuerza, que es un reclamo corporativo, que es completamente reaccionario. A mí me parece que tu posición es más cercana a Patricia Burrich que a los derechos humanos. Entonces me parece importante que te haga este señalamiento y que vos hagas una respuesta a mi planteo. Muy bien, un minuto para responder el candidato Matías Lámez. Tiempo. Me parece muy buena la pregunta y te la agradezco. Yo lo primero que quiero decir es que está bueno que podamos debatir sin chicanas. Y lo segundo que quiero decir es que yo nunca dije que estaba a favor de las Taser. Lo que sí digo es que la discusión, y ahí coincido con vos, es cómo se usa, cómo se usan las pistolas. Y si la discusión es en tramas de fuego y Taser, bueno, yo creo que el problema que tiene el uso de pistolas Taser es cómo se usa y cómo se forma la policía de Gabriel. Eso es lo importante, evitar los abusos policiales. En eso tenemos que trabajar. Ese es el principal objetivo que tenemos. Y la otra pregunta que me hiciste, que tiene que ver con... Con los jefes, el jefe de la policía. El jefe de la policía. Puesto por la policía. Claramente la constitución de la ciudad dice que la conducción tiene que ser civil. Y yo lo celebro. El problema ahí no es si es civil o policial. El problema es a quién ponemos. La policía de la ciudad ya tuvo un jefe civil y se dio una represión muy grave. Fue Eugenio Bursaco. Ahí te demuestro que el problema no es si es civil o es policial. Es a quién ponemos a conducir la fuerza. Y la conducción política es lo importante. La autonomía tiene que ver con qué le corresponde a la ciudad por derecho propio. Hoy celebramos 23 años desde que se juró nuestra constitución. Macri fue 8 años jefe de gobierno y se quejó 8 años de que a Cristina no le pasaba a la ciudad lo que por derecho nos corresponde. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, la policía, que se la pasó dos meses después de asumir, la terminal de retiro y el puerto de la ciudad. Bueno, la terminal de retiro dijo, y le dio una carta a Horacio, que si él era presidente se la iba a pasar. Pasaron 4 años y eso no se pudo. Lo mismo sucedió con el puerto. La terminal de retiro hoy es un peligro porque cuando vos llegás con... Si te tomás el subte, el C, por ejemplo, quedás a 5 cuadras, tenés que ir con la valija, es una carrera de obstáculos, mugre, robos. Nosotros queremos que eso lo maneje la ciudad y esa es la propuesta. Que la ciudad tome el control de la terminal de retiro, que podamos tener una terminal que tenga baños como los de un aeropuerto, negocios con precios justos, que tenga una seguridad acorde, una terminal en donde llegue el subte hasta adentro de la terminal y que pueda integrarse con el flujo de tránsito como hoy no sucede. Eso tiene que ver con que la ciudad recupere su autonomía. Matías, todos reconocemos que estos años la inseguridad siguió siendo un problema para los vecinos y vecinas de la ciudad. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿Por qué pensás que teniendo la policía de la ciudad y habiendo podido crearla y habiendo inclusive podido trabajar en coordinación con la provincia y con la Nación, esto no se pudo resolver? Matías, la seguridad me parece que plantea justamente una de las grandes oportunidades que tiene Horacio y uno de los grandes déficits. Sin dudas, si hablas de inseguridad, tenés que hablar de narcotráfico. De lo que pasa en la 1.11.14, que vos la tenés cerca de la cancha. En la 1.11.14 sabemos que está el supermercado o el hipermercado de la droga de la Argentina y también de la ciudad de Buenos Aires. Claro, no coordinaron los esfuerzos de la ciudad con los esfuerzos federales. Y yo, que vos estás mirando del otro lado, si soy jefe de gobierno, te voy a proponer un pacto. Vos denunciá y yo te voy a cuidar. Con la denuncia anónima digital y con tecnología, la propuesta es incorporar más tecnología. Y esto, sí, son más pistolas Taser. Y esto, sí, es más sistema de reconocimiento facial, que funcionó bien, pero que tiene que funcionar muchísimo mejor. Desde que creamos la policía de la ciudad y lanzamos el Plan Integral de Seguridad Pública, todos los delitos bajaron. Bajaron los asesinatos, los robos de auto, los secuestros. Y este año, incluso, de enero a septiembre, 55% los motochorros. Todos datos públicos. Hoy tenemos 25.000 policías en los barrios. Y en todas las reuniones de vecinos, como esta mañana me pasó en Parque Chacabuco, vos me reconocés que ves más policías en la calle. Tenemos 10.000 cámaras con reconocimiento facial. Tenemos un mapa del delito, que es público, información pública. Tenemos el anillo digital alrededor de toda la ciudad. Y desde enero nos hicimos cargo de la venta minorista de droga. Pero tenemos que ir por más. Por eso, yo me comprometo a sumar 10.000 cámaras más con reconocimiento facial. Con lo que nos contaron los vecinos, más el mapa del delito, sabemos en cada una de las esquinas que tenemos que ponerlas. Sé que tenemos muchos reclamos en Pompeya, el otro día en Soldati, me pasó en Constitución también. Vamos a duplicar el tiempo de entrenamiento de los cadetes de policía. Ahí en el instituto que tenemos al lado de la cancha deportiva español, en Parque Avellaneda. Y vamos a sumar 2.000 policías más, que es lo que nos falta para llegar a la dotación óptima para cubrir toda la ciudad. Y sí, para completar la autonomía, necesitamos que nos pasen la justicia penal. Eso requiere una ley del Congreso. Tenemos que terminar con esto de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. La famosa puerta giratoria. Tenemos que terminar con la impunidad en la ciudad. Por eso es tan importante que nos pasen la justicia penal a la ciudad de Buenos Aires. Recordemos, la autonomía tiene que ver con la relación entre la ciudad y la nación. Y ahí la pregunta, Horacio, tiene que ver con lo siguiente. Para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, Macri sacó gastos como sea. Entre ellos, por ejemplo, la factura de los colectivos, que son 33 las líneas que mantenemos los porteños, cuya factura fue de más de 300 millones de pesos en julio. No definimos ni el precio del boleto, no definimos el recorrido y no tenemos control sobre el servicio. ¿Qué vamos a hacer sobre este tema? Pero, Matías, gracias a ese traspaso, hoy tenemos 7 líneas de metrobús interurbanas para vecinos que van y vienen a Quilmes, a Vicente López, el de San Miguel, en La Matanza. Gracias a eso también hoy implementamos el sistema que te dice exactamente dentro de cuántos minutos llega el colectivo, con lo cual la gente gana tiempo, pero también seguridad, sobre todo a la noche. Gracias a eso también coordinamos con la provincia poner cámaras en los colectivos. Casi 8.000 colectivos tienen cámaras. Eso es seguridad. Y yo me comprometo acá hoy a llevar el sistema de cámaras a todos los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires. También pudimos coordinar las estaciones de transbordo. Vamos a hacer dos más en el próximo mandato. En primera junta, en el corazón de Caballito, y la de Barrancas de Belgrano, que fue la que tuvimos que correr por el viaducto Mitre. Y hablando de seguridad, el otro tema importante para nosotros, tuvimos muy buena experiencia con los senderos escolares, que cuidan a los chicos a la entrada y salida de las escuelas. Por eso hoy me comprometo que vamos a llevar los senderos a todas las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires. Solo el frente de izquierda, en este debate, se opone a un Estado policial, al crecimiento de unas cámaras que colocan a la Ciudad de Buenos Aires como un gran hermano controlado por un Estado que sabe los movimientos de los ciudadanos. Somos los únicos que hemos rechazado las pistolas Taser. No dicho solamente por el frente de izquierda, por la ONU, como un elemento de tortura. Yo no acuerdo con que no es un elemento letal, es falso. Está comprobado que lo puede ser y donde se aplicó ha llevado a consecuencias muy negativas frente a la población. Y nosotros lo denunciamos porque tenemos la convicción y la información de que el gran problema de inseguridad que existe en el país viene de arriba para abajo. Es el Estado el que cobija el delito organizado, el narcotráfico, y luego se lo premia con blanqueos como se hizo en el Congreso Nacional, donde van narcotraficantes. Y la Villa 1114 realmente se vende droga. Pero ojo, vayamos a los bancos, vayamos a los country, que ahí están los jefes de narcotráfico y no vayamos solamente contra la pobreza. Tiempo cumplido. Le toca ahora la palabra al candidato Matías Lámez. Aproveche el minuto que tiene. Tiempo. Cuando me metí en el mundo del fútbol, todos me decían que no lo hiciera porque era un mundo que estaba lleno de corrupción, lleno de ladrones. Y la verdad es que uno siempre tiene la oportunidad de cambiar las cosas, pero para eso hay que ser diferente. Este gobierno no creó las instituciones necesarias para prevenir y garantizar que se investiguen prácticas corruptas. Y lo podrían haber hecho. Todo lo contrario, a través de un decreto que sacaron en el 2016, aumentaron la cantidad de contrataciones directas que puede hacer cada ministro. El año pasado solamente se gastaron 18 mil millones de pesos de esta forma. Y al no haber límites también, el gobierno de la ciudad gasta 5 millones de pesos por día en publicidad oficial. Desde que empezó esta campaña, venimos diciendo que tenemos una diferencia en las prioridades con este gobierno. Y acá están claramente expuestas. Nosotros proponemos crear un sistema integral para investigar y prevenir la corrupción, que contemple no solamente la creación de una oficina anticorrupción a cargo de la oposición, sino también una fiscalía especializada en delitos contra la administración. Creo que los porteños tenemos que ponernos en serio al mejorar nuestras instituciones, sin doble vara y sin oportunismos. Macri, cuando se hizo cargo de la jefatura de gobierno, cuando se hizo cargo de la presidencia, te dijo que venía a mejorar las instituciones. Pues bien, si vos tenés un problema de lo que se llaman problemas menores, por ejemplo, si el tintolero te quema el traje, si tenés un problema de defensa del consumidor, si vas a comprar un zapato en la zapatería y no te quieren devolver el dinero cuando querés devolver el zapato, o si tenés un problema con un vecino por una medianera, tratar de resolverlo es una locura. De hecho, no lo haces, porque la solución te cuesta el doble. La justicia, para resolver eso, tiene nombre y apellido. La justicia vecinal está para crearse desde hace 23 años, desde 1996, y sin embargo, no la crearon. Nosotros proponemos crear esa justicia vecinal como un fuero que permita resolver esas disputas menores, ampliando también la posibilidad de resolverlo utilizando la videoconferencia como herramienta novedosa en la solución de estas disputas. Bajaron todos los delitos en la ciudad. Son datos públicos y eso es lo importante para los vecinos. Pero podemos mejorar. Por eso vamos a poner un departamento de policía en cada comuna, como el que ya tenemos en Saavedra, en la calle Ramallo, como el que tenemos en Retiro, o los seis que estamos construyendo. Vamos a seguir ampliando la participación. Los comisarios reciben a los vecinos los primeros jueves de cada mes, porque así, cara a cara, es la mejor manera de trabajar, como hacemos en todos los temas. De ahí surgió, por ejemplo, la plaza que hoy ya tenemos en Jujuy y Belgrano, de ahí surgió la plaza de las Toscaneras, que promovió Catalina y su grupo de vecinas, de ahí surgió el Parque de la Estación. En términos de transparencia, hoy con un clic, entrás en Vea Obra y tenés los datos de todas las obras de la ciudad, de las más de mil. Además, a través de Vea Elige, que es otro mecanismo de participación, recibimos 25.000 proyectos todos los años. De ahí surgió, por ejemplo, la pista de atletismo que hoy está en Parque Avellaneda, que hoy son muchísimos vecinos. Y ya presentamos en la legislatura el proyecto para crear una oficina de integridad de la ciudad.